Señor Intendente, una jornada realmente muy importante para estos vecinos, una nueva localidad en este caso con el servicio de agua potable. Sí, es una jornada importantísima para nosotros, es un pueblo de aproximadamente 400 habitantes, situado dentro del partido de Pehuajó. La verdad que llegar a un pueblo con las obras como llega, ni hablar de Juan, del gobernador Scioli, del ministro Arlía, esto nos dice que estamos ante algo muy importante para todos nosotros y realmente ante un gobierno federal, porque, a ver, ¿quién se iba a acordar de Guanaco en el 2001? ¿Quién se iba a acordar de Guanaco en otras épocas? Esto nos marca realmente una tendencia, lo decía Juan, han llegado hasta pueblos hasta de 50 habitantes. Esto nos posiciona como que todos los argentinos somos iguales y viene muy bien, porque había muchos gobiernos que nos veían como un punto perdido en la provincia de La Pampa Húmeda. Esto la verdad que los dignifica a los vecinos, la verdad que como intendente me posiciona en algo que trabajamos todos los días y bueno, obvio que con el apoyo de Juan, con el apoyo del ministro Arlía y de Daniel Scioli, porque, como lo explicaba cuando hablé, en el 2001 ¿dónde íbamos a ir a tocar timbre? Si vos no tenés donde tocar timbre, podés gestionar más o menos, pero nunca vas a llegar al objetivo si del otro lado no hay una respuesta seria, como hay una respuesta seria en este momento. Una obra que fue muy esperada, que también se planifica continuar con otras localidades. Se planifica continuar con otras localidades, lo que pasa es que lo charlaba con Juan y lo charlo con mis concejales. La oposición trabaja en el deterioro, trabaja en lo que no hacemos porque el horizonte nunca se alcanza y nosotros trabajamos todos los días y vamos a seguir trabajando. No valoran lo que hacemos, sino siempre lo que falta, lo que se tendrían que acordar que en gobiernos radicales o de otros signos, ¿qué se ha hecho? Porque, a ver, uno no tiene que vivir de la memoria, pero es muy importante la memoria en el ser humano, porque los que no tienen memoria no tienen futuro. Porque hablan cualquier cosa sin fijarse lo que ellos hicieron. Piñales, una obra que tiene una tecnología quizás impensada, pero que hoy se utiliza muchísimo para cuidar el agua. Sí, el plan Cuidar incluye este tipo de obras. Todos sabemos que en el oeste de la provincia de Buenos Aires el agua es difícil, que hay que buscarla, que hay que cuidarla mucho. Entonces hemos decidido en las localidades rurales colocar doble cañería. Una cañería de servicio para el parque, para lavar el parque, para regar, para lavar el auto, para lavar la ropa. Y una cañería de consumo humano que realmente pasa por una planta potabilizadora y entrega agua de excelente calidad. ¿El servicio es igual que en las grandes ciudades? Sí, sí, tiene bocas de incendio, tiene en los edificios públicos buena presión, doble tanque, es decir, dos tanques, un edificio para mantenimiento, para administración. Así que realmente es una obra completa. A nivel provincial, ¿cómo se está desarrollando este plan que impulsa al gobernador? Bueno, con mucho éxito. Todos sabemos que estamos pasando momentos muy particulares, muy difíciles, pero las obras no se detienen. Las obras continúan. Permanentemente estamos trabajando. Aquí en Pehuajó hay un programa integral de saneamiento que ha planteado el Intendente y que va cumpliendo sus etapas, va incorporando las localidades. Entonces, la próxima que se va a inaugurar es Juan José Paso, los desagües cloacales. Vamos a estar trabajando en Monescazón con los desagües cloacales y seguimos. Algunos dicen que se habla sobre realidades, no sobre palabras. Bueno, hay mucha gente que se dedica a descalificar, que no tienen idea de lo que hablan y que solamente critican. Lo importante acá es ponerle el hombro al país, ponerle el hombro a la provincia de Buenos Aires, acompañar a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Quisney, y acompañar al Gobernador Scioli y acompañar a este gran Intendente que tiene Pehuajó, que es Pablo Zurra.